el bondol la lucienaga y la beach forest o sea el bosque de abedul será añadidos o cancelados bueno en este vídeo le explicaré estas preguntas bienvenidos nuevamente a seosscraft s1821 comenzaremos con la lucienaga y luego con la beach forest y de último el bondol y como se que se van a añadirlo bueno como ven lo que están viendo yo me fui a youtube esto lo confirmaron desarrolladores en el canal oficial de youtube de minecraft en este vídeo preguntas y respuestas de minecraft que dicen lo siguiente what's happening to the flyer flag and beach forest ahí dijeron de que ya los comentarios de la comunidad ahí nos explican de que no querían agregar que las lucienagán fueran comida de las ranas porque a que la vida real cuando un sapo o una rana se come una lucienagán en la vida real la intoxica y la mata preso cancelaron eso diga ahora su alimento que las ranas solo pueden comer la de chiquitos ya los más maquillos pequeños sigamos y ahora ya confirmaron que las lucienagán ya no son parte de la white hoot day o sea que ya quedaron fuera de la 1.19 son un concepto que pueden ser que lo añaden en una próxima actualización o sea que pronto puede ser que veamos a las lucienagas y ahora vamos a ver qué es lo que dicen los desarrolladores de la de de la beach forest el árbol de a los abedules y ahí dicen de que los desarrolladores nunca estaban trabajando en los árboles de abedules y que ese arte conceptual no iban a suelar un arte en conceptual dibujo no dijeron exactamente que que si iban a mejorar los árboles sino de que eso lo fue en la comunidad no entendió mal pero los árboles mejoraron mejorados en minecraft bedrock en acá fueron canceladas y ya están fuera de la 1.19 y la beach forest que que nunca está han estado trabajando en eso y que y que nunca iban a mejorarlo porque sólo en la comunidad entendió la que no está así mal dicen los desarrolladores ah bueno que no es la última pero hoy van a añadir en este vídeo de que si van a añadir el bondol y los cuernos de cabra en la 1.19 lo añadirán miran el bondol porque aún están listos sino que están trabajando en ellos y hay cuantos ítems uno puede guardar su textura entonces puede ser que lo veamos en una próxima actualización como como le le pasó a la luciena pero más o menos que el bondol no será no será añadido en la 1.19 sino que están trabajando en ello pero puede ser que lo veamos pronto y también los cuernos de cabra si serán añadidos en la 1.19 bueno esta pregunta de este vídeo de que se iban a cancelar las lucianadas o la beach forest y el bondol y la y los cuernos de cabra bueno que eso si lo van a añadir pero lo que sí me puso muy triste fueron que de las lucianadas porque 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 las eliminaron la cancelaron así por un momento sino que sólo se podría así como que una partícula porque ahí dijeron en la minecraft live iban a añadir algo atmosférico pero no hay nada atmosférico en minecraft entonces esperemos que algún día añadan las lucianadas y también que estoy esperando mucho el bondol y esperemos que que hagan unos toques finales y al fin lo añadan bueno hasta aquí llegó el vídeo si les ha gustado no se olviden suscribirse darle like activar la campanita y comentar nos vemos en la próxima y ustedes me pueden hacer preguntas si van a añadir la arqueología u otras cosas déjenme en los comentarios y yo haré un vídeo sobre eso y le daré manito arriba y corazón a sus comentarios chao